Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 10 en punto de la mañana, exactamente dentro de una hora conoceremos la decisión final de Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo Central, tras tomarse cinco días de reflexión para decidir si continúa en el cargo o no. Han sido cinco días de silencio absoluto y ermitismo total, ni siquiera sus colaboradores tienen claro qué va a hacer la escenificación en el Comité Federal de este fin de semana, pues se invitaba o transmitía preocupación en el entorno del Partido Socialista. Como decimos, ni sus colaboradores tienen claro qué va a ocurrir. En principio, minutos antes de las 9 de la mañana, se anunciaba esta comparecencia en Moncloa para las 12 y hace unos minutos se ha adelantado a las 11. Así que a esa hora conectaremos con la Moncloa para escuchar esa declaración institucional de Pedro Sánchez y conocer su decisión. Mientras tanto, el PSOE aquí en Ceuta ya prepara su futuro. La gestora que pilotará la transición hacia la nueva Secretaría General será presidida por el actual vicepresidente primero de la Asamblea y vicesecretario general del partido Melchor León, exvicsecretario general del partido Melchor León. Como vocales estarán Gima Mohamed, Gonzalo Sainz, Sebastián Guerrero, Samia del Cader, José Simón y Sumaya Amez. Unos políticos que a nivel local aquí en Ceuta están ahora mismo celebrando la sesión plenaria resultiva correspondiente al mes de abril. Conectaremos, pasaremos también por ahí por el salón de plenos del Palacio de la Asamblea para ir conectando con los diferentes puntos que se están abordando en esta sesión de hoy. En deportes, el Ceuta cayó en Murcia por la mínima con gol de penalti del conjunto murcianista. Los blancos, eso sí, siguen en zona de playoff. Dos puntos por encima del Murcia, tres puntos por encima de la Antequera, que es el próximo rival del Ceuta aquí en el Estadio Alfonso Burúe, con lo cual será un partido decisivo, una final y cuatro puntos sobre el recreativo de Huelva, que también perdía en su estadio. Bueno, además, la Unidad de Violencia de Género está formando a funcionarios sobre cómo actuar en casos de violencia machista y de eso está muy pendiente nuestra compañera Alicia Urbano. Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues así es. La delegación del Gobierno, a través de la empresa Agora, está formando a funcionarios de distintos organismos dependientes de la Administración General del Estado para que sepan actuar ante casos de violencia de género que le pueda llegar. Se trata de una formación que va a durar dos días y que se está desarrollando aquí, donde nosotros estamos ahora mismo, en el Centro de Orientación y Emprendimiento. La ha presentado la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Lidia Rosales, y vamos a escuchar lo que nos ha contado. Hemos convocado hoy porque vamos a dar comienzo a la formación para funcionarios de diferentes direcciones provinciales dependientes de la Administración General para instalar puntos violetas dentro de cada dirección. El objetivo es conseguir abordar la violencia contra la mujer desde una mirada un poco más amplia y no solo dentro de la violencia de género, sino otros tipos de violencia, como ciberviolencia, violencia sexual. Entonces, queremos dar a conocer al funcionariado todas las herramientas de que dispone el Ministerio para que puedan hacérsela llegar o puedan identificar a aquellas mujeres que están sufriendo algún tipo de maltrato. Para ello hemos contratado la formación a través de una empresa, la empresa se llama Ágora, y la formadora está aquí conmigo, es Alba Martínez Rebolledo, que se va a encargar de hacerles llegar a los diferentes funcionarios y funcionarias toda la información relativa a los puntos violetas. ¿Hoy comienza la formación y los puntos violetas cuándo se instalan? Pues la formación empieza hoy y termina mañana y la instalación de los puntos será pasada. En cuanto ellos lo tengan asumido y asimilado, les damos toda la información para que lo puedan instaurar. ¿Cuántos puntos violetas en total? Pues vamos a poner tres en el SEPE, uno en extranjería, otro en MUFACE, uno en tesorería general, delegación de gobierno y seguridad social. ¿Y cuántos funcionarios van a recibir la formación? Veinticinco funcionarios en total en una primera edición, pero no descartamos hacer otra en los próximos meses. ¿Cuánto has dicho que dura el curso? ¿Cuánto dura la formación? Hoy y mañana. Bueno, hablamos con la profesora. Cuéntanos un poco, ¿cuál va a ser la formación que le vas a impartir al funcionario? Bueno, pues sobre todo adquirir herramientas para romper muchos de los mitos o creencias erróneas que tenemos, tanto sobre las violencias sexuales como las violencias de género. Aplicar la perspectiva interseccional, que es algo que nos están instando desde tanto los organismos internacionales como en las últimas normativas, como la reciente ley de violencias sexuales sobre libertad sexual, en la que pues tenemos que intentar aprender cómo a veces se conjugan diferentes discriminaciones, que no solo es la de género, sino que pasa cuando atendemos a mujeres que, por ejemplo, también tienen discapacidad, o son personas migrantes, o son mujeres racializadas, o pertenecen al colectivo LGTBQ+. Entonces, bueno, pues vamos a intentar romper también la idea típica que tenemos de víctima e ir un poco más allá, porque a veces si tenemos demasiado asentada una idea preconcebida sobre cómo es una víctima, no sabemos bien cómo atender, lo hacemos de una manera inadecuada o no ponemos a su disposición los mecanismos que realmente hay disponibles. Pues seguimos pendientes también de esta jornada y de otros asuntos de interés que hay en las diferentes ubicaciones de la ciudad. Vamos ahora a conectar con el salón de plenos. En estos momentos, pues, está debatiendo, acaba de, pues, concluirse el punto, o se va a iniciar la votación de la propuesta presentada por el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, relativa a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio del transporte urbano de viajeros en automóviles, de viajeros autotaxi. Escuchamos al presidente de la Asamblea, Juan Miguel. También por el consejero de Medio Ambiente, también hace referencia al sector de autotaxi y en este caso, en este caso lo que se pretende es el pronunciamiento de la Asamblea para una revisión de las tarifas del mismo. Señor consejero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, lo como comenté en las anteriores intervenciones, otra de las propuestas que también planteaba el sector era una actualización de la propia tarifa. Esta propuesta, como he dicho, es otro de los objetivos que nos marcamos con él mismo y, al final, era dotar de un mecanismo que fuera ágil para poder realizar este procedimiento con carácter anual y en base al conjunto, por así decirse, de indicadores que puedan afectar al sector, tanto la referencia, obviamente, del IPC, junto también, importante, la situación del mercado y del sector del taxi en Ceuta. Hay que poner como antecedente que la norma establece que la actualización se realizará de acuerdo con el IPC del ejercicio anterior, decir que esto, en base a lo informado por el área de intervención de la ciudad, está establecido en un 5,9% y, por tanto, la carrera mínima, por así decirse, subiría hasta 3,71 euros. No obstante, decir que la propuesta que se trae, así la hizo el sector, la propuesta supone reducir esta que se establezca en un 2,85% en vez de un 5,9 y, por tanto, la carrera mínima se establecerá, si se aprueba, en 3,60 euros. Decir que la tarifa, efectivamente, es una variable muy sensible en el uso de este servicio, un incremento muy importante, también podría suponer un descenso en cuanto al número de usuarios y afectar directamente al sector. De aquí me gustaría poner en valor el sentido de responsabilidad por parte, en este caso, de las asociaciones del sector del taxi. Como así he dicho, en la propuesta que se trae del cuadro de tarifa para 2024, esta carrera mínima se propone establecerla en 3,60, son 10 céntimos más que la tarifa actual, y el resto de conceptos y suplementos se actualicen y adaptan a las necesidades que han sido trasladadas por el sector, siempre, como digo, en base a la normativa que se requiere para la actualización después de los tasímetros. Por ello, vuelvo, obviamente, a reiterar y agradecer en nombre del Gobierno de la ciudad, en este caso, la prudencia, responsabilidad y compromiso de las asociaciones que componen el sector del taxi, en este caso, con la ciudadanía, con los usuarios habituales, por esta propuesta razonable en cuanto a la actualización de las tarifas de este servicio. Muchas gracias, vicepresidenta. Gracias, señor Ramírez. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra en este turno? Señor Redondo tiene la palabra. Gracias, señora Met. Bueno, pues se está debatiendo ahora, como ven, esa propuesta de la ordenanza municipal para la actualización de la tarifa del taxi y subir la carrera mínima 10 céntimos, de 3,50 a 3,60. Estaremos pendientes de este asunto. Ahora lo que toca es conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para ver las previsiones que tendremos, el tiempo que tendremos en este inicio de semana. Y aquí lo tienen en pantalla. Es de cielo poco nuboso o despejado con temperaturas que continúan sin cambios, oscilan entre los 14 grados de mínima y los 20 de máxima. El viento sopla de poniente moderado. 9 de junio. Elecciones al Parlamento Europeo. Si eres una persona ciega o con discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 16 de abril y el 13 de mayo. El día de la votación deberás recoger la documentación en tu mesa electoral con tu DNI, incluida la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España. No, 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 no. Sin amor. Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. 12 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 29 de abril. En menos de una hora conectaremos con la Moncloa para conocer la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha tomado cinco días de reflexión para decidir si continúa o no en el cargo. Y tiene prevista una comparecencia institucional a las 11 de la mañana con la cual conectaremos. Mientras tanto, aquí en Ceuta, Comisión de Sobregras y UGT hacen un llamamiento a la ciudadanía para asistir el próximo 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, bajo el lema estatal por el pleno empleo, menos jornada, menos salarios. Y aquí, a nivel local, pues las reivindicaciones van directamente a la necesidad imperiosa de regular convenios colectivos desfasados como la hostelería y comercio inexistentes como la sanidad privada. De esto hablaremos ahora, igual que de otros asuntos como, bueno, pues el asentismo laboral o las bonificaciones a las cuotas a la seguridad social, con la presidenta de la Confederación de Empresarios, Arantxa Campos, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos en directo son las 10 y 13 minutos de la mañana de este lunes en la que estamos pendientes de la decisión del presidente del gobierno. Exactamente, ahí estamos todos. Hombre, a mí las noticias que me llegan es que ha hecho planes para después del día de hoy, entonces, pues bueno, eso quiere decir que no va a dimitir, pero vamos, es un poco... ¿Qué planes ha hecho para después del día? Planes vacacionales. Entonces, pues eso es lo que me ha llegado a mí. Pero vamos, no puedo saberlo, nadie lo sabe. ¿Te ha llegado una fuente...? Sí, no muy fidedigna, pero una fuente que decía que estaban ya preparando los planes vacacionales, con lo cual, si está preparando planes vacacionales, quiere decir que piensa seguir en el cargo. Claro, pero es una rumorología. Estaremos, como decimos, pendientes y a las 11 de la mañana conectaremos con Moncloa. Tenemos, bueno, pues diferentes asuntos que abordar en el ámbito empresarial de Ceuta. Sin ir más lejos, bueno, pues si le parece, teniendo en cuenta que estamos en una semana en la que hay un día festivo por el medio, por el primero de mayo, día en el que va a haber de nuevo una manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT que hacen un llamamiento a la ciudadanía para asistir por el pleno empleo, menos jornada, menos salarios y a nivel local reivindican, pues, la necesidad impetuosa de regular convenios colectivos desfasados como la hostería y comercio inexistentes como la sanidad privada. Me gustaría ponerle unos cortes de, bueno, pues los líderes de ambos sindicatos, de Comisiones Obreras y UGT, el pasado jueves, en la presentación de esta movilización que, bueno, pues animaba directamente y señalaba directamente a los empresarios a, pues, tener en cuenta a los trabajadores y a renovar estos convenios colectivos. Vamos a escucharlas y a la vuelta, si le parece, nos comenta. Hemos pedido por activa y por pasiva la constitución de mesas de negociación de convenios colectivos que algunos de ellas llevan desde el año 2015 sin tocar. Ahora, aquí no para de salir noticias en la televisión de que la hostelería en este país pues es una máquina económica donde están habiendo múltiples beneficios para el mundo empresarial. Pero los trabajadores siguen estando totalmente congelados. A ellos no se les ve ningún tipo de beneficio. Hemos solicitado en la mesa del diálogo social que se constituya la mesa de negociación y la próxima mesa que tengamos, lo que sí vamos a decir, que se van a iniciar ya calendarios de movilizaciones si no actúa la parte empresarial para poder ya solucionar la negociación de estos convenios colectivos. La Federación de Empresarios no quiere saber nada de negociación de los convenios colectivos. Nada. Quiere que vayamos a la mesa del diálogo social a resolver sus problemas empresariales y ahí se tienen que resolver los problemas empresariales y los trabajadores. Bueno, pues esas eran las declaraciones que hacían los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT el pasado jueves y me gustaría conocer la opinión de la patronal de la Confederación de Empresarios. Bueno, pues me sorprenden las declaraciones porque en realidad nosotros cuando llega un convenio colectivo, o sea, el sindicato manda una propuesta de convenio, los empresarios de ese sector se reúnen para ver esa propuesta. Incluso yo tengo la intención, hemos hecho varios cursos de formación sobre negociación colectiva e incluso animo a los empresarios de cada sector a que puedan ellos también hacer propuestas, no solo quedarnos con las propuestas que se queda, que plantean los sindicatos. Y bueno, pues en principio todos los que están, todos los propuestos por los sindicatos, todos los que han mandado los sindicatos, bueno, pues se han ido aprobando en tiempo. Se ha mandado el de la construcción, no me acuerdo todos, pero vamos, yo sé que la construcción se ha aprobado, se ha aprobado limpieza de edificios y locales, se ha aprobado el sector del metal, sé que ahora están con comercio. Sí que es verdad que el problema de todos estos convenios colectivos es que el convenio colectivo es un acuerdo que lleva la empresa con los sindicatos. Normalmente en Ceuta hacemos los convenios colectivos de empresas locales, con lo cual los sindicatos y los empresarios llegan a un acuerdo sobre cuáles son las necesidades del sector y en esos convenios colectivos lo que hacen es acordar pues el salario, acordar los tipos de contratos en práctica, tipos de contratos temporales, también acuerdan si es necesario una bajada de jornada. En general ellos regulan la realidad de esa relación entre empresarios y sindicatos. Lo que pasa es que ahora hay un poco de, no sabría cómo decirlo, no saben por dónde va a ir el gobierno intrometiéndose en los temas de la negociación colectiva. Por ejemplo, tú puedes encontrar convenios en los que no hay 40 horas semanales de convenio, pero si ahora viene el gobierno y quiere meterse, por ejemplo, en temas de jornada, pues eso supone como media que subiría el salario de los trabajadores y bajan a 37 horas y media, subirían el salario de los trabajadores un 6%. Con lo cual cuando nos vamos a ir a firmar el convenio colectivo ya tienes de primera una subida del 6% porque lo ha decidido el gobierno y no me refiero al salario mínimo interprofesional, me refiero a la bajada de horas en convenios que ahora mismo tienen 40 horas semanales, porque es más fácil entenderlo así, que lo que quiere el gobierno que son 37 y media. Entonces, bueno, tú cómo vas a decirle a un empresario o un empresario cómo va a firmar un convenio colectivo por el resto de su colectivo cuando sabe que ya hay una subida implícita, futura, de un 6% en ese salario. Eso yo creo que es lo que está echando más para atrás la negociación de los convenios. ¿Se llalan directamente los convenios en hostelería y comercio? En comercio yo sé que está funcionando y que están analizándolo y que eso no hay problema. En hostelería la verdad es que sí, que va un poco más retrasado, pero bueno, es que son dos partes, que se tienen que sentar dos partes, empresarios y sindicatos, y entonces, bueno, pues es quedar. Señalan directamente a los empresarios. Señalan directamente a los empresarios, bueno, pero vamos, que es una llamada y es quedar. Que esto no es una ciudad de 3 millones de personas y 300 kilómetros cuadrados, sino que, bueno, que somos una ciudad pequeña y, bueno, hay que insistir un poquito y decir, venga, qué día quedamos y eso. Pero sí que es verdad que si nosotros ahora vamos a firmar un convenio, que es lo que está retrasando un poco comercio y, bueno, y ahora mismo hostelería, si nosotros vamos a firmar un convenio en el que de partida tenemos una subida de un 6% porque van a bajar las horas de trabajo semanales, pues ahí ya vamos mal. O sea, ya los empresarios, al introducirse el gobierno en la negociación colectiva, los empresarios ya no son dueños de la negociación colectiva. Y, además, es que el gobierno siempre va a favor de los sindicatos. Con lo cual, bueno, pues ahí es un tema complejo, no es fácil. También insiste en la obligatoriedad del pago del plus de residencia a todas las empresas privadas. No todas las empresas, pues pagan el plus de residencia a los trabajadores. Exactamente. Nosotros, desde luego, planteamos ese tema en COE porque principalmente los que no lo pagan son las empresas que no son de Ceuta. Planteamos el tema en COE y nos dijeron que eso no podía obligarse y, desde luego, era un poco contrario a la norma. Porque no se podía pagar a un trabajador por el mismo trabajo, en el mismo convenio colectivo, por donde estuviese un plus superior. Eso es lo que nos han comentado a nosotros. Yo, la verdad, es que, sinceramente, yo no soy experta en negociación colectiva, pero estas cosas siempre hay que mirar a los mayores y ver un poco a nivel nacional qué es lo que se puede hacer y lo que no. Bueno, seguimos pendientes de conocer qué va a ocurrir. De momento no hay ninguna noticia al respecto con el sistema de bonificaciones de las cuotas a la seguridad social. Efectivamente. Ese es uno de los problemas que tenemos y que, desde luego, no beneficia para nada la negociación colectiva tampoco. Porque si nosotros tenemos en cuenta que ahora, donde teníamos un trabajador que costaba X, ahora va a costar X más la parte que nos subvencionan por las bonificaciones de la seguridad social, por ejemplo, a todos los temporales de la ciudad, pues ahí hay un incremento todavía mayor del coste salarial. Así que es que todo confluye en el mismo sitio. O sea, los costes de los empresarios aumentan exponencialmente y es muy difícil que, bueno, y es imposible ahora mismo en la situación de Ceuta, que esos beneficios aumenten también a la misma rapidez que los costes salariales. Entonces, aumentar además por convenio colectivo otro aumento salarial, pues es complicado. Es que aquí no estamos hablando de Carrefour, de Mercadona o de empresas grandes que tienen sus convenios colectivos. Aquí estamos hablando de la tiendecita de barrio, de la tiendecita de ropa y de todo el tejido empresarial de Ceuta que tiene una gran cantidad de autónomos pequeños, que a lo mejor tienen uno o dos trabajadores. ¿Tenemos datos ya? ¿Alguna información que ponga negro sobre blanco el impacto del cambio del sistema? Bueno, sí. Desde luego tenemos aquí algunos datos que la verdad es que son muy alarmantes. Nosotros en Ceuta tenemos de afiliados en el régimen general de la seguridad social, o sea, el que trabaja para otro. Quitamos empleadas de hogar, quitamos autónomos, quitamos régimen del mar y quitamos régimen agrario. Entonces, con esto tenemos 18.815, bueno, estos son los autónomos, estos no los contamos dentro de estas fríferas. Tenemos 18.815 trabajadores afiliados al régimen general en marzo del 2023. En marzo del 2024 hemos visto que ha habido una variación de 45 trabajadores. Bueno, esto podríamos decir, bueno, pues no es tan importante, bueno, pues puede ser que ya no crecemos al mismo ritmo que crecíamos en el 2023, 2024 está mal, bueno, pero nos vamos a realmente los afiliados del sector privado, en el régimen general. Hemos visto que hemos bajado en 174 trabajadores, lo cual es una cifra para Ceuta importante. 174 personas que se han quedado en el desempleo. Y por otro lado tenemos afiliados en el sector público que ha subido 121. Esta es nuestra gran pelea, que pensamos que Ceuta no debe ser una ciudad subvencionada. La mayoría, la mayor parte del empleo público, del empleo no debe generarse en el sector público, sino que debería generarse en el sector privado. No debería haber menos 174 en el sector privado, debería haber más 174. Teniendo en cuenta, bueno, pues todas las políticas que se están dando en la ciudad para atraer empresas de nueva creación. Por eso pensamos que no solo hay que tener en cuenta las empresas del juego y empresas del sector tecnológico, que desde luego están sumando y están apoyando a que esa caída no sea mayor, sino que hay que apoyar muchísimo a las empresas de Ceuta, que son las que normalmente crean empleo, para que no haya estas cifras, para que no se destruya tejido empresarial de toda la vida, como digo yo. Veíamos antes los datos de emprendedores. En ese sentido, ¿qué lectura hace? De emprendedores, no, bueno, sí, de autónomos. De autónomos. En autónomos pasa exactamente lo mismo, las cifras son demoledoras. Si lo vemos ahí en comercio, que es la actividad principal de nuestra ciudad, con un veintipico por ciento de las empresas ya asalariados, ha bajado 55 empresas, o sea, 55 autónomos que han cerrado en el sector comercio. Luego vemos en transporte, que es otro tema que tenemos preocupación en la ciudad, porque hay que renovar la actividad del puerto, han bajado en 14. Entonces, bueno, vemos que 55 empresas, que son autónomas, son muchas empresas, muchas empresas, de un año para otro. ¿Y qué noticias tiene sobre cómo va a ir evolucionando? Bueno, pues, la decisión, o no, el cambio no del sistema. ¿Lo han abordado recientemente en Madrid? Bueno, la evolución del sistema es, si no cambian las bonificaciones de la seguridad social, desde luego, a esto es a lo que vamos. A que la gente que tiene una estructura económica para contar con trabajadores a un coste, pues, si esos costes se les suben exponencialmente, pues, lo que hará es cerrar y decir, mira, a mí es que no me compensa, es que ser autónomo es poner todo tu patrimonio al negocio y encima, bueno, pues, si no ves resultados, la verdad es que es absurdo tener una actividad que no dé beneficios y menos crear empleo, por supuesto. Así que, bueno, nos encontramos con que en Ceuta vamos viendo cifras negativas constantemente. En Madrid lo que hemos hecho es, nosotros en Madrid tenemos una comisión de relaciones con las cortes, en COE, que es muy interesante porque te cuentan un poco cómo van las iniciativas legislativas, qué es lo que tiene que pasar para que una iniciativa legislativa se apruebe y, bueno, y sí que es verdad que van hablando con todos los miembros del Parlamento para incidir un poco en todas aquellas propuestas que interesan a los empresarios de España. Nosotros, bueno, yo en esa comisión pregunté específicamente, bueno, pues, la propuesta de ley que se había aprobado en el Senado y que se pasó al Congreso. Y, bueno, todo el mundo piensa que cuando una propuesta pasa de un lado a otro, bueno, pues, hay una serie de tiempos y que en ese tiempo se tiene que aprobar. Pues, no. En el Congreso hay un... cuando una propuesta se aprueba en el Senado, pasa al Congreso y el Congreso tiene que decidir, la mesa del Congreso tiene que decidir si abre el plazo para presentar enmiendas y debatir en las diferentes comisiones esa norma o no. Entonces, se va aplazando, sin edíe, se va renovando el plazo, a lo mejor son tres semanas, pues esas tres semanas vencen, a las tres semanas vuelven a empezar esas tres semanas, y luego vuelven a vencer. Con lo cual, eso quiere decir que o modifican la normativa del Congreso o nos vamos a encontrar con que normas como esta, tan importante para Ceuta, no van a llegar nunca a que se puedan debatir en el Congreso y aprobarse o no. ¿Qué ocurre en Ceuta con el argentismo laboral? Bueno, en Ceuta y en toda España. La verdad es que eso es un problema que va aumentando año a año con cifras realmente espectaculares. En Ceuta lo que hemos pensado es hacer unas jornadas con la Asociación de Mutuas, que está en la Junta Directiva, en el Comité Ejecutivo de la Confederación, de la que nosotros somos miembros, pues estábamos pensando hacer unas jornadas para que se tome conciencia de lo que es el absentismo laboral. Ahora mismo, cuando un trabajador se da de baja, se va a la Seguridad Social, si no ha sido un accidente de trabajo laboral, se va a la Seguridad Social, y en la Seguridad Social la verdad es que hay bastante, bueno, pues poca afluencia de médicos tenemos ahora mismo, sobre todo en médicos de familia, y muchas veces esas bajas se van prorrogando por falta de pruebas, por falta de diagnóstico, y esa parte la paga la Seguridad Social y también la pagan los empresarios, porque en la mayoría de los convenios, normalmente cuando uno se da de baja, en la parte que no paga la Seguridad Social, que es bueno, es del 75 al 60%, esa parte que no paga la Seguridad Social, esa parte la paga la empresa. Y bueno, no solo es el coste para la Seguridad Social, no solo el coste para la empresa, sino que también para la Seguridad Social. Entonces, esa falta de eficiencia en el tema médico a la hora de dar las altas, pues supone una cantidad de millones de euros que pensamos que no se deben malgastar. Así que el asentismo es muy importante, debemos ponerlos encima de la mesa, y desde luego en los convenios colectivos se debería también abordar ese... ¿Y cómo se podría atajar? ¿Cómo se podría atajar? Bueno, por una parte por el tema médico, y por otra parte con una absoluta y rigurosísima análisis de lo que supone el asentismo laboral para la empresa y para el Estado. Si todos somos conscientes de que quedarnos en casa a lo mejor una semana más, cuando ya no tenemos problema médico, pues a lo mejor si todos fuésemos mucho más conscientes nos iría mucho mejor en este tema. Y ya para finalizar, señora Campos, no me gustaría despedirles sin preguntarle cómo va esa guía de comercio electrónico para los empresarios de Ceuta y cuál es el objetivo de la misma. Bueno, pues nosotros pensamos que eso, que la caída de empresas del comercio es insoportable. Así que lo que pedimos, primero a la Delegación Provincial de Comercio, luego fuimos a la Delegación del Gobierno, fue una guía, un guía burros, en el que a mí, si yo soy un comercio, me digan, bueno, pues para vender por Internet tienes que hacer primero esto, luego esto. Una guía muy, 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 muy clarita que diese claridad y que sobre todo fomentase que en Ceuta se crease y se desarrollase el comercio electrónico. Yo pienso que en las redes no solo se vende por precio, sino que también se vende por originalidad, por saber venderte y por muchas otras causas que aquí en Ceuta, la verdad es que los empresarios siempre han sabido defenderse muy bien. Pienso que si esa venta de los empresarios del comercio de Ceuta se pudiese poner en la red, todos ganaríamos. Pero sí que es verdad que como no pertenecemos a la Unión Aguanera, hay una serie de problemas inabordables para cualquier autónomo o para cualquier empresa que no tiene un departamento de administración dedicado al transporte. Así que nosotros lo que hemos pedido es eso. Como no hemos tenido mucho éxito, porque la verdad es que hace prácticamente más de un mes que llevamos con este tema, pues ya lo que nos hemos dirigido es tanto al ICEX como a la Secretaria de Estado de Comercio a ver si tiene a bien poner los medios disponibles para desarrollar este sistema en Ceuta. Y bueno, ya les valdrá para Belilla. Y lo interesante es que, bueno, hemos tenido, también lo hemos puesto de manifiesto en Madrid, por supuesto, en las comisiones que llevan tanto el ICEX como la Delegación Provincial de Comercio para que lo trasladen y hagan hincapié en esa carta que, bueno, que puede perderse en un mar de cartas que puedan llegar a una Secretaría de Estado o al ICEX para que la tengan muy en cuenta y desde luego, en principio, las expectativas son buenas. Porque, bueno, sí que dicen que Ceuta es una población y una ciudad que intentan siempre mimar desde esos ministerios porque, bueno, porque dicen que no tienen muchas ideas para desarrollar y que cualquier cosa es bienvenida. Así que, bueno, a ver si tenemos suerte. Sí, pero habría que realizar cambios legislativos o algún tipo de cambio para poder desarrollar este tipo de comercio electrónico teniendo en cuenta, pues, las especificidades a las que hacía referencia por no pertenecer a la Unión Audanera. Nosotros no vamos a una modificación legislativa. Nosotros vamos a que nos digan exactamente cómo se hace. Porque, desde luego, hacerse se debe poder hacer, ¿no? Entiendo yo. Bueno, hacerse se puede poder hacer. Se puede hacer. Lo que pasa que es una amalgama de procedimientos que muchas veces no están claros. Sin más ir al tema de correos, ya ese tema de correos para el envío ya es un lío. Entonces, bueno, queremos que sea muy facilito, muy sencillito y que haya simplemente que ir siguiendo paso a paso. Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios, muchísimas gracias por compartir con nosotros este arranque de programa, este arranque de Conectados, en el que también estaremos pendientes, como decíamos, dentro de exactamente 43 minutos de la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa. Un placer, como siempre. Vamos a hablar ahora de, precisamente, de empresas, de trabajo, de prevención y de seguridad y salud. En el trabajo, porque hoy, con motivo de la celebración ayer del Día Mundial de la Prevención en el Ámbito Laboral, Comisiones Obreras y Quirón Prevención están celebrando una jornada sobre este asunto en la Biblioteca Pública del Estado. Ana Villazán, buenos días. Acabamos de vivir el Día Internacional de la Salud Laboral. Apoyo, formación y concienciación son tres pilares en el ámbito de los derechos de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. En el segundo de ellos, en la formación, se encardina esta jornada que se celebra hoy lunes en la Biblioteca Adolfo Suárez. Estamos con los dos ponentes, las dos personas que trasladarán esos contenidos al público. El primero de ellos, Antonio Guerrero. Su charla, su ponencia, versa sobre la autoprotección, sobre el protagonismo del trabajador en el ámbito de la autoprotección. Cuesta imaginar que no tuviera protagonismo, pero ¿hasta dónde alcanza ese papel? Pues, buenos días. Ambas ponencias van a ser la autoprotección. La mía va a ser un poco introductoria, desde el punto de vista antropológico y el sentido que tiene de lo que es la autoprotección dentro de nuestras vidas. Y después, en una segunda opción, se entrará a desglosar y atomizar lo que es el ámbito de lo normativo. Necesito que me aclare conceptos. Desde el punto de vista antropológico podemos hablar de la autoprotección. Cuénteme, ¿hasta qué momento se remonta y de qué manera? Pues, mira, la seguridad después de la alimentación, o sea, de necesidades fisiológicas, es la primera necesidad de la persona, del humano, para poder prosperar sin seguridad. No podemos entender el resto, son pilares para el resto de la evolución, tanto individual como colectiva. Entonces, el concepto autoprotección es la protección que yo puedo hacer para mí, para mi propio interés. En este contexto actual de cómo nos relacionamos, donde nunca hemos estado tan juntos y tan solos, pero que nos obliga a ponernos de acuerdo, a formar equipos y a afrontar la adversidad desde el punto de vista grupal, es muy, muy necesario que haya unas directrices, unos guiones, una planificación previa sobre las adversidades que puedan ocurrirnos, que nos ocurrirán. Si hay algo seguro es que nos van a ocurrir adversidades y lo que no sabemos es ponerle el tiempo y el momento en el lugar, pero hoy día con los WhatsApp sabemos que están ocurriendo, entre comillas, desgracias o catástrofes en el resto del mundo, que no nos estén ocurriendo a nosotros ahora mismo aquí, pues casi, casi, casi es fruto de la casualidad o de que algo deberíamos estar haciendo bien. Pero eso no significa que no estemos pensando y debamos prepararnos para lo peor. ¿Somos conscientes de esto? ¿Uno lee datos ya en el ámbito de la... ...una acción formativa que se incardina en esa Jornada Mundial de Salud Laboral? Muchísimas gracias Ana Villazán por esta conexión. Nosotros continuamos en este repaso, en esta conexión con la actualidad local en directo, en la que, bueno, pues en 19 minutos exactamente conectaremos con la Moncloa para escuchar a Pedro Sánchez en esa comparecencia que anunciaba en un principio a las 12 del mediodía y luego adelantaba a las 11 para dar a conocer a la ciudadanía su decisión tras estos cinco días de reflexión. Este es el asunto de la tertulia de hoy. Saludamos a José Antonio Alarcón, muy buenos días. Muy buenos días. Antonio Gil, muy buenos días. Buenos días. Sonivas de buenos días. Buenos días. Bueno, quedan 18 minutos exactamente para esa comparecencia. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Qué crees que va a decir? ¿Crees que va a continuar en el cargo, José Antonio? Saber no, no lo sé. ¿Qué crees? Mi intuición es que va a dimitir, ¿no? Creo que después de visitar esta mañana Zarzuela y después de estos días me da la impresión que otra cosa sería complicado, ¿no? Continuar sin más parece imposible. Sobre todo es una cuestión de confianza, no creo que sea su elección. Bueno, a mí tengo la impresión de que va a dimitir, pero bueno, eso lo sabremos dentro de 18, 19 minutos. Antonio, ¿qué crees? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Que va a continuar en el cargo? ¿Que va a dimitir? Mi intuición me dice que va a dimitir. Eso creo. Ahora, dentro de 20 minutos lo vemos. ¿En qué se basa tu intuición para llegar a esa conclusión? Pues por lo que ha ocurrido en España no ha habido un precedente como este, de que un presidente de gobierno se haya tomado un tiempo para reflexionar. Es una persona que parece ser bastante afectada en el terreno personal y tomar una decisión como la que se ha tomado para que todo siga igual me parece extraño, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esa va a ser la decisión. Soni. Bueno, yo estoy en discordancia con la intuición masculina aquí porque, bueno, lo único que caracteriza al señor Sánchez que ahora mismo nos deja siempre un poco impresionados porque nunca sabemos qué es lo que va a hacer y cuál es el siguiente paso. Es decir, que si vemos sus discursos a veces dice una cosa y luego hace otra totalmente distinta. No hay precedente y efectivamente si tenía que haber dimitido lo hubiera hecho desde el momento cero. Tú no te tomas cinco días de reflexión. Creo que ha valorado un poco la reacción del país, la reacción de sus compañeros, de todo el mundo y quizás la valoración es la que ha tenido, la que va a tomar peso. Yo no creo que vaya a dimitir, pero bueno, vamos dos a tres, dos a uno. Han sido cinco días también en el que ha habido silencio absoluto, hermetismo total e incluso los propios compañeros del partido transmitían preocupación. Continuamos ahora hablando de este asunto. Nos pide paso Alicia Urbano, que se encuentra en el Colegio Reina Sofía. Alicia, muy buenas. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahí o lo que estás aprendiendo ahí? Muy buenas, Susana. Pues aquí en el Colegio Reina Sofía la Policía Nacional está impartiendo una charla que se llama Ciberexpertos para trasladarle a los alumnos de sexto, de primaria, pues los conocimientos básicos que tienen que tener en cuenta y que tienen que tener cuidado en las redes sociales. Estamos con Eva Pérez, con la inspectora, que nos va a explicar mejor en qué consiste esta charla. Muy buenos días, Eva. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con los muchachos de sexto, tenemos a los tres sexto A, sexto B y sexto C y estamos dando unas jornadas de tres, cuatro horas donde les decimos lo que es la identidad digital, los peligros que tiene Internet, cómo tienen que relacionarse y sobre todo eso, que tienen que tener mucho cuidado con todo lo que suben a las redes, ya no les pertenece y que tienen que ser conscientes de lo que hacen, que pueden hacer mucho daño y hacerles mucho daño. ¿Por qué es importante esta charla a estas edades? ¿Veis muchos, no sé si denuncias o muchos casos de problemáticas en niños de esta edad con las redes sociales? Sí, 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 porque se fían mucho y ellos piensan que están tratando entre iguales y muchas veces no es el caso, están tratando con gente que suplanta la identidad y ellos piensan que están en un entorno seguro y no lo están. Es importante también, ¿no?, concienciarles de lo que es la huella digital, ¿cómo definimos esa huella digital? Pues todo lo que ellos van dejando, todas sus fotos, todo lo que están, están en la playa y lo cuentan, están en el cole y lo cuentan, cuando se enfadan pueden utilizar los datos de su compañero y dejarlo y piensan que no les va a pasar nada y todo eso es una bola que crece, que crece y puede traer muchos problemas. ¿Y cuando llegáis a un colección, no sé normalmente el grado de conocimiento que veis que tengan, si están concienciados, si les pilla a lo mejor de nuevos? Les pilla de nuevos, pero sí son usuarios y sí consumen mucho y saben de todo, pero no saben del peligro que se esconde. Lo ven como algo muy normal y si lo tienen, pasan muchas horas con las redes sociales, con los juegos, con su Insta, con el TikTok y no ven el peligro. Eso quizá también es parte de responsabilidad de los padres, ¿no? Hay que hacer un poquito más de hincapié en esos controles parentales y en estar encima. Exacto, exacto, exacto. Y estas charlas también muchas veces van dirigidas a los padres porque te fías de que tu niño está en casa tranquilito, que no está haciendo nada, que no corre peligro y el peligro existe. En todas partes, en Internet. Exacto, exacto. Pues si te parece, vamos a preguntar a uno de los alumnos de aquí del Colegio de Reina Sofía, de sexto de primaria, él es SAD y nos va a contar, a ver, yo quiero saberlo primero, SAD, muy buenos días. Buenas. ¿Tú tienes redes sociales? Yo no, me las he desinstalado todas. Antes tenías, ¿no? Antes sí, pero como he visto la peligrosidad que tenía tener redes sociales, he decidido borrarlas. ¿Tú tenías muchos contactos en las redes sociales? No, no, yo no tenía contactos. Yo tenía una cuenta así, así normal, en TikTok. Solo tenía TikTok y la borré porque no... También por la peligrosidad, por miedo, porque mis padres no me dejaban subir cosas, por nuestros datos personales. O sea, que tus padres te advertían del peligro que tienen las redes sociales, ¿no? Sí, ellos me decían que pueden robarte tus datos personales, pueden, por ejemplo, meterse contigo a través de internet y muchas cosas. O sea, que tú tienes muchos conocimientos de los que hoy se están impartiendo aquí, ¿no? Sí, tengo muchos conocimientos de las redes sociales y cómo influye en nuestra vida, lo peligrosas que son. Eres precavido. Pues enhorabuena por haber llegado a ese punto, SAD. Muchas gracias por atendernos. De nada. Pues, Susana, así se está desarrollando la charla aquí en el Colegio Reina Sofía, pero tanto como hemos escuchado a Eva Pérez, a la inspectora, como hemos escuchado a SAD, al final el control debe empezar en casa y con los padres. Y luego ya los niños también tienen que tenerlo, por supuesto, pero desde casa hay que hacer especial hincapié. Es muy importante tener ese control. Muchísimas gracias, Alicia, también a Eva Pérez. Nosotros continuamos aquí en la tertulia de hoy en la que estamos, bueno, pues pendientes de esa comparecencia de Pedro Sánchez en la que va a comunicar la decisión tras cinco días de reflexión, tras este periodo en el que se ha dedicado a pensar si merece o no la pena continuar en el cargo. José Antonio Alarcón y Antonio Gil creen que va a dimitir. Sonny Basdev cree que va a continuar en el gobierno, bueno, a continuar en el cargo. Y lo que debemos pensar ahora es los escenarios que se abren, José Antonio. Para ti el hecho de que haya ido a Zarzuela te invita a pensar que la decisión es... Da la impresión, es decir, comunicarle que va a seguir no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, es algo normal, ¿no? Si no da la impresión que se va a Zarzuela. Hombre, comunicar la decisión al rey, salvo, digo, que habría dos posibilidades, que haya decidido presentar una moción de confianza o la dimisión. Yo me suscribo a la dimisión. Creo que, claro, el escenario que se abre, por lógica parlamentaria, lo primero es intentar encontrar un recambio dentro de la actual mayoría, dentro del Parlamento. Por lo tanto, creo que el rey debería hacer las consultas y, lógicamente, proponer un candidato, que ya veremos quién es, que es para el rey, habrá que ver los grupos parlamentarios y cuál es la posibilidad de obtener una mayoría suficiente en el Parlamento. Esto parece lo sensato. Si eso no se consiguiera después de los plazos que prescribe la Constitución, lógicamente habría que ir unas nuevas elecciones. Que tendría que ser convocadas a finales de mayo porque tiene que pasar un año. Como muy pronto. No, pero, en fin, con las consultas ya probablemente no iríamos más allá de mayo. Yo creo que hay que agotar todas las posibilidades. No se puede estar convocando de cienes todos los días, ¿no? Hay un Parlamento y habrá que intentar que salga una solución dentro del Parlamento. Y eso no es posible. Si el rey convocan una nueva ronda de contactos con los resultados electorales de los comicios del año pasado. Antonio, ¿tú qué escenario de los cuatro que se abren ahora? El de la continuación, la dimisión y que el rey convoque una nueva ronda de contactos, o de someterse a la votación del Congreso en cuestión de confianza o ya la última de las elecciones. ¿Qué escenario...? Elecciones después de las elecciones europeas del 9 de junio. Yo creo que ese sería el más sensato desde mi punto de vista. que el Partido Socialista, después de este trauma, intente rehacerse y poner en sintonía a todas las bases y a toda la organización, a todo el partido y a partir de ahí intentar esto. Porque sí, si se somete a una... si decide seguir, vendría el tema de la confianza del Parlamento. Pero yo creo que esto yo lo colocaría en ese escenario. Elecciones después del 9 de junio. Bueno, y continuando con la intuición, si la intuición de Sonivas Depp es que va a continuar en el cargo, ¿qué escenario te planteas tú en esa continuidad? Hombre, ahora mismo complicado, pero bueno, tendrá que dar la cara en lo que son las elecciones catalanas, seguir con las europeas... Se hablaba en Bruselas de que lo mismo podían estar pensando en un puesto para Pedro Sánchez. Con lo cual, a lo mejor, esto ha sido como un aviso, señores, que me puedo ir. Y a lo mejor después de las elecciones europeas, como dice Antonio, sería como una continuación. Después de las elecciones europeas, el tener afianzado su puesto o su posible cargo en Europa. Y de ahí ya, como quitándose un poco de en medio, dejar que se calmen todo el barullo que hay. Porque bueno, es verdad que te pones a ver en prensa. Que quizás no tengan mucho recorrido, porque todo el mundo habla de que se han abierto diligencias en base solamente a todas las noticias que han aportado los medios de comunicación. Y son simples, eso dicen. Que la investigación sigue más allá y se obtienen pruebas definitivas, hombre, la verdad es que le pone en una situación más complicada. Pero bueno, quedaría muy bien eso de que yo me he querido retirar, no he podido. Porque si no, es que es absurdo. Dar cinco días de reflexión, ¿para qué? ¿Crees que si tuviera la dimisión, hubiera dimitido el jueves, por ejemplo? Es que es lo lógico, es lo normal, es lo normal. No hay ningún precedente de nadie que tome una... Es que además estamos hablando de quien toma una decisión, la toma. No avisa de que voy a tomar una decisión, por favor, déjame pensarlo. Ha tenido que ver el escenario en el cual se está moviendo, cómo podrían ir las diligencias, si se le complican, no se le complican. Yo creo que ha tenido que tener ese tiempo, que aunque ha estado, como habéis dicho, totalmente en silencio por parte de sus compañeros y tal, pero efectivamente yo creo que esos cinco días le han servido a él para valorar un poco el escenario de cómo respira, es decir, de cómo respira. Ahora resulta que más que un político nos movemos por emociones. Estamos viendo imágenes de las manifestaciones que hubo este fin de semana en apoyo a Pedro Sánchez, en torno a 12.000 personas se habla. Bueno, pues este tipo de movimientos a lo mejor también han tenido que ver en la decisión final, ¿o no, José Antonio? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que si estaba en su cabeza de dimitir, de luego creo que la decisión estaba tomada prácticamente el primer día. Probablemente los retrasos se deban a la sorpresa del propio Partido Socialista y que le hayan pedido un tiempo para poder reestructurarse, incluso para poder convencerle. Yo creo que las manifestaciones no van a influir muy excesivamente en su decisión, que su decisión debe estar tomada ya hace algunos días y que las sabremos en breve, quedan seis minutos. No, ya quedan menos, quedan exactamente cuatro minutos y cuarenta segundos, si es puntual para conocer la decisión final. Para no seguir especulando. En cuanto a la motivación, porque esa carta nos sorprendió a todos, nos sorprendió a todo el país, incluso a sus propios compañeros, en cuanto a la motivación. ¿Qué os ha parecido, Antonio? Yo creo que tiene que ver bastante... ¿Por un ataque directo y personal, dice, a su mujer? En el terreno de lo personal. Yo creo que eso ha sido definitivamente el detonante. Yo no creo que fuese al Parlamento con la idea de que iba a tomar esa decisión, la tomó sobre la marcha y le pudieron los acontecimientos. Está sufriendo, no va a mostrar que tiene razón, no tiene razón, pero una oposición brutal. Brutal en el terreno de lo personal. Es que estamos viviendo en general, en la política, este tipo de elementos, donde se está atacando directamente a lo personal, en general. Y llevamos años así. Yo creo que sería el momento para que, independientemente de que cada uno, cuando tenga que rendir responsabilidades, lo haga. Cualquiera que tenga algo que sea punible, que sea denunciable, eso hay que hacerlo. Pero también tiene mucho que ver los modos, los mensajes que se lanzan. Estamos asistiendo a un modo de política donde lo que menos se habla es de gestión, y de programas y de objetivos. Y estamos asistiendo a una especie de culebrón por ambas partes, diría yo. Y eso, desde luego, no debería ser así. Yo creo que se vio superado este día por el ataque que se le lanzó contra la mujer y tomó la decisión allí mismo, sin contar cómo se ha visto, se ha podido comprobar, que no había ningún tipo de información, o que no tenía ningún tipo de información, de información la gente más cercana, su equipo. Y, por lo tanto, eso indica que fue un acto no premeditado, aunque él lo tuviera en la cabeza, pero que fue allí, el momento de la decisión fue ese. Pero, Antonio, yo no estoy de acuerdo. Una persona que en ese momento viene y dice, bueno, pues realmente he llegado a mi límite, no puedo más, presenta la dimisión. No escribe una carta de cuatro folios diciendo que efectivamente necesita un tiempo para reflexionar. Porque, claro, estamos hablando de emociones, ¿no? Es decir, que me ha llegado el momento culmen de que ha tocado ya mi fibra y ya no puedo más. Yo creo que en ese momento el que sea, como humanos que somos, dice, yo dimito. Pero yo no me tomo el tiempo ese para reflexionar. Cuando la decisión se lleva tomada, lo natural es hacer lo que tú dices. Pero cuando la decisión se toma en base a un momento en el que él ya se ve superado... A no ser que hubiera presiones por otros compañeros que le dijeran, no, no, espérate, piénsatelo... No, otros compañeros no han tenido ahí nada que ver, por lo que se sabe, ¿no? Porque estamos en el terreno de lo especulativo, de la hipótesis. Hasta que no pasen estos pocos minutos que quedan, pues no, no vamos a aclarar. No nos vamos a quitar un peso de la cabeza. Uno trata de encontrarle sentido a una decisión que no tiene precedentes. Y entonces, pues claro, tiene que estar en la elucubración y no... Es que vamos a ver un presidente hasta ahora, vamos, lo que yo llevo de conocimiento, nunca o ha dimitido, nada más que decían que era el caso de Adolfo Suárez, y efectivamente fue tomada la decisión sobre la marcha y anunciar su dimisión, ¿no? Y tenía sus razones. Ningún otro político ha hecho meter su vida personal de esa manera en lo que es la política. Tampoco nadie ha sido atacado de la manera que lo ha sido él en la política, ¿no? Y no con eso vamos a justificar una decisión que no comparto, desde luego, pero que tiene mucho que ver con este momento. Hasta ahora, ya digo, la forma de hacer política en nuestro país no entraba este tipo de culebrones. Lo que pasa es que nos estamos pareciendo cada vez más a los americanos. José Antonio, ¿qué opinas sobre la forma de hacer política ahora, también sobre la forma de comunicar de algunos medios de comunicación? Vamos a ver, desde el momento en que uno decidió ir a una investidura, como Pedro Sánchez decidió ir, una investidura muy dura, donde él sabía que no lloró de rosa a partir de ese momento, que toda la gobernación es muy complicada. Hombre, un presidente del gobierno tiene que venir llorado de casa. Quiero decir que cuando uno asume ese estrés enorme al que llevó el país con su investidura, pues sabe que le va a caer encima. Bueno, sobre todo, estamos en la dinámica que la política española lleva hace bastantes años, no solo de hoy. Yo creo que era consciente de que la oposición iba a hacer por tierra marallera e iba a intentar derrocarle. En ese sentido, creo que debía haber aguantado. Puntualmente, 11 en punto de la mañana, sale Pedro Sánchez a esa escalerina de la Moncloa y vamos a conocer la decisión. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sin razón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales. Lógicamente, me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido partido socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello, he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. he decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo, en consecuencia, a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados. Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió. Que superó con éxito una pandemia. Que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y de las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy, pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del gobierno de España. Gracias. Pues ahí está, decisión tomada y decisión comunicada ya a la ciudadanía a través de esa comparecencia institucional. finalmente ha decidido continuar, ha decidido seguir. En la presidencia del gobierno, Sonny Basdev, finalmente, bueno, pues la intuición, en este caso, femenina de la mesa es la que ha... Desgraciadamente, sí. La verdad es que sí. Hay que decir que yo tenía la intuición y es lo que le comentaba Antonio, que realmente ha hecho como un kitkat y ha hecho que la ciudadanía reflexione junto a él. Te comentaba que efectivamente la manifestación estábamos hablando en número no era representativa porque moviliza 12.000 personas del Partido Socialista para que se manifestaran en Madrid. Creo que no representa el socialismo de este país. Pero bueno, es lo que hay. José Antonio, una relación inicial y ahora entramos en el tema. Sí, me ha sorprendido básicamente por la hipocresía de su intervención, ¿no? El Partido Socialista ha enfangado también en el terreno político, igual que el Partido Popular. Desgraciadamente, así estamos en este país y lo primero es que le va a hacerlo él. No seguir enfatando la vida pública y digo, igual que el PP o tanto como el PP, ¿no? En ese sentido, porque le ha tocado a él, es que le ha tocado a otros muchos políticos y me parece además absolutamente impresentable que una decisión personal, el presidente del gobierno es una institución, aunque sea una persona y no puede tomar decisiones y poner en vilo al país por una cuestión meramente personal. Sí, eso es lo único que le ha movido, desde luego, me parece en ese sentido bastante impresentable. Antonio. Bien, sí, sorprendido. También porque yo pensaba que iba a presentar la dimisión. Así lo he manifestado. También tengo que decir que muchas veces me alegro equivocarme y que, bueno, que continúe. Ha quedado patente que a él le afectó, que a él le ha afectado y que el modo de funcionar en esta nueva era que estamos viviendo de descalificaciones y de acusaciones de tipo personal, pues no es lo más correcto. Eso es lo que él reclama. Debería de ponerse de acuerdo con la oposición para que eso no se siga produciendo, ¿no? salvo cuando haya algún tipo de responsabilidad, evidentemente, ¿no? Pero que al final nos alejamos de elecciones precipitadas o adelantadas, de escenarios que todavía no entendíamos cómo iba a quedar y yo me alegro por el país porque tenga estabilidad. Habla constantemente de una... pide una reflexión colectiva que habrá paso a la limpieza, a la regeneración, habla constantemente de poner fin al fango y, bueno, de la regeneración democrática. A nivel de confianza, ¿qué impacto creéis que puede tener esta, bueno, primero la carta, los cinco días, ahora la decisión, Soni? Yo creo que en el fondo lo que ha querido dar es como... porque además analizaba un poco, ahora vamos a decir un poco lo del lenguaje no verbal ha salido muy serio, con lo cual estábamos todos diciendo, pues verdad, va a dimitir, va a dimitir y cómo se ha ido a medida que él leía su discurso diciendo cuáles eran la realidad que le había llevado a esa reflexión, pues al final acaba sonriendo, es decir, que es que encima nos está dando una lección a todos como diciendo, así no se hace política, a ver si a partir de ahora cambiamos, no? Entonces creo que, bueno, que no. En cuanto a confianza, ¿crees que puede tener algún impacto? Creo que no, básicamente la situación política sigue siendo la misma, un gobierno muy inestable que depende ahora mismo absolutamente del, desgraciadamente, del voto de Jun, que es una fuerza política absolutamente inestable, vamos a ver cómo terminar las elecciones catalanas, que son un elemento central en esta evolución de los próximos meses y luego también la capacidad tiene una prueba de fuego inmediata, que son los presupuestos generales del Estado, 2024 no los va a haber, 2025 tiene que haberlo, agosto, septiembre, septiembre, la vuelta de las vacaciones parlamentarias, habrá que presentar unos presupuestos, digo yo, en el Congreso y ver si realmente esos presupuestos reúnen la mayoría suficiente para poder ganar el país, si no es posible hacer unos presupuestos es imposible continuar, vamos, yo no veo la estabilidad clara ahora mismo, va a depender de los próximos meses, pero primero digo, las catalanas son, un elemento muy importante que habrá que ver cómo evoluciona y luego si es capaz de realmente consolidar una mayoría que sea capaz por lo menos de aprobar un presupuesto. Y en las elecciones catalanas y luego europeas puede tener algún impacto este movimiento que dice que no es político, que no responde a ningún movimiento político. es que es complicado, es complicado porque claro, gobernar depende del ansia y del hambre que tengan sus socios, ¿no? Y las pretensiones que tengan sus socios que ya la han manifestado, por lo tanto, habrá que ver el grado de satisfacción que tienen sus socios de gobierno, quienes les apoyan, el grado de satisfacción que tengan para luego poder aprobar unos presupuestos que les permita seguir, ¿no? Y de eso yo tampoco pondría la mano en el fuego, va a depender del resultado de las elecciones catalanas y europeas y a partir de ahí pues se abrirá un escenario nuevo. Ahora mismo, ya digo, estamos, parecía que íbamos a salir del terreno de las especulaciones, de las elucubraciones y estamos todavía en él, ¿no? Solo que a más largo plazo, de todas maneras, yo no me atrevo a pronosticar que esta legislatura dure más de un año, ¿eh? Susana, tú hablas de impacto, pero es que no nos olvidemos del impacto a nivel internacional, ¿eh? ¿Cómo hemos quedado? Es decir, ha salido en toda la prensa mundial que efectivamente se estaba pensando el presidente en la dimisión por un tema de corrupción en el que estaba implicada su mujer, con lo cual, es que ahora mismo la imagen que estamos dando en el mundo realmente es bastante mala. Y entonces, ese impacto lo va a tener porque al final, normalmente esto pasa en Estados Unidos y lógicamente el presidente hubiera dimitido. Cualquier escándalo de cualquier político a nivel personal siempre acaba con la dimisión. En España nunca pasa nada, no hay dimisiones. José Antonio, que estabas escuchando a Sony muy impensativo. Bueno, no hay ninguna causa al principio para que tuviera que dimitir. Es un presidente elegido, tiene la legitimidad del Parlamento y solo si el Parlamento le derrota, evidentemente, es cuando tendrá que presentar su dimisión. Por eso no tenía ninguna necesidad de montar todo este numerito. Ahora me parece un numerito realmente, ¿no? Y porque además, en ese fango ha partido para todo. Creo que recordar, por ejemplo, la intervención de Óscar Puente no hace mucho tiempo en el Parlamento y otras intervenciones también de miembros igual o peores que las del Partido Popular o tan malas como las del Partido Popular o Vox en este tiempo. El fango ha sido común. Lo primero es, ahora está obligado absolutamente que el Partido Socialista tenga un compromiso absolutamente ejemplar, que no se tira el fango. Él es el que ha pedido que eso se evite. Y, como digo, además, me parece que ahora sí que ha dejado bastante claro que podía haber todo tipo de razones políticas y tal, solo y exclusivamente personal. Es que todos los políticos que han sido atacados por el fango, algunos con justicia y otros sin ella, también tienen familias, tienen hijos y tienen mujeres. Me parece bastante hipócrita. Cuando me toca a mí, ahora vamos a limpiar el patio y ahora, ¿y los demás qué? Por eso digo, me parece hipócrita, personalista en ese sentido y en ese sentido impresentable. Él es una institución, es el presidente del gobierno, es bastante más serio que un jueguecito personal. Y a mí me parece que aquí, al fin y al cabo, solo está poniendo encima de la mesa razones personales. Ahora que me ha tocado a mí, claro, me ha tocado a mi mujer, limpiemos el patio. El patio estaba sucio ayer, ¿por qué no lo decía ayer? O hace un año, o hace dos. Usted era el presidente del gobierno. ¿Y se va a limpiar el patio? ¿Creéis que, bueno, pues esa llamada a la ciudadanía... No va a hacer más que calentar el patio, me da toda la impresión. De, bueno, pues de limpiar el fango, de una reflexión colectiva, para una regeneración democrática y no permitir, pues, bulos, no enfangar. ¿Creéis que se va a servir, va a haber algún cambio en estos modos operando y hacer política ahora? Yo creo que no. Yo creo que no. Es más, yo creo que después de esta intervención y las conclusiones que se vayan ahí sacando y el resultado de lo que ha venido a dar esta comparecencia, va a ser una oposición más cabrea, más feroz y yo creo que esto lo único que ha hecho es alimentar aún más el modus operandi de la oposición hacia el Partido Socialista. Yo creo que no hemos avanzado nada en este sentido, en mejorar la forma, en la conducta de los parlamentarios donde la ciudadanía echa de menos el hablar, el profundizar en los programas, en la gestión y en la economía, en todo lo que afecta a los ciudadanos. Ese no es el debate, ahí no se centra nunca el debate y estamos asistiendo a esta especie de culebrón donde ya digo que si cabe se podrá decir que lo único que sea eso es alimentarlo, esar más leñas al fuego. Hay quienes están acusando a Pedro Sánchez de utilizar a su mujer y a su familia para una maniobra táctica con el fin de permanecer en el poder. ¿Qué opináis sobre esta crítica? Que no. Bueno, vamos a ver estrategias utilizadas durante el tiempo que lleva que dice que lleva 10 años acosándole, me parece que haya exagerado un poco. Que quizás a lo mejor ha querido crear con esta estrategia un punto de inflexión pues para que la gente realmente reconozca no, no, queremos que siga. Antes comentaba con Antonio que lo único que está consiguiendo con esta forma de hacer política es polarizar todavía más a los españoles porque es que o somos lo de los buenos o no somos de los buenos o somos de los malos y entonces nos vamos a los extremos cosa que es que no tiene lógica. Es decir, los políticos están para hacer políticas para aplicar programas para hacer economía y se están olvidando totalmente de eso. Es decir, se ha degenerado de tal manera que no me extraña que efectivamente vuelva a ser una nueva estrategia para volver a ganar un poco más de confianza y mantenerse en el poder. Frases que decía en su comparección, por ejemplo, el problema es confundir libertad de expresión con libertad de difamación. Yo comparto esa crítica que se hace al Parlamento actual. Realmente cualquier ciudadano que lo que quiere es ser gobernado de una forma razonable pues detecta el actual nivel de debate en nuestro Parlamento. Pero arrojar toda la mierda sobre el contrario me parece un poco hipócrita. Está claro que a ese ambiente han contribuido las dos formaciones, unos más y otros menos, pero todos han contribuido a ese ambiente. La regeneración tiene que ser un acuerdo. Un acuerdo lo que no puede echar el peso del fango sobre el contrario. El fango lo han traído el conjunto de las fuerzas políticas que están en el Parlamento. También el Partido Socialista me parece muy hipócrita. Siendo yo una persona de izquierdas y no he tenido ninguna me parece muy hipócrita echar y si realmente se quiere renovar la vida política dignificarla hay que hacerlo de otra manera. En cualquier caso como digo al final si parece que efectivamente han pegado toda esa situación para un giro táctico. Da toda la impresión ¿no? De hecho en los cinco días que ha estado de reflexión no ha dejado de hacer política es decir que ha estado en contacto con Emiratos Árabes ha estado diciendo que efectivamente seguía apoyando el Estado de Palestina es decir que no ha dejado no ha desconectado tal y como decía y reflexionado. ¿Cómo creéis que van a reaccionar el resto de partidos políticos? Imagino que empezarán a sucederse reacciones de momento todavía no veo ninguna pero ¿cuál creéis que va a ser la reacción de formaciones como PP, Vox y otros partidos políticos? Muy crítico muy crítico yo cada día eso de menos a Julio Anguita cuando decía programa, programa, programa y que verdad que era que programa, programa, programa porque es la base porque es lo que un ciudadano vota programa y el desarrollo de ese programa lo prometido pues bueno la oposición política va a ser ya decía feroz va a ser muy dura y si antes lo ha sido yo creo que ahora lo va a hacer aún más todavía esta intervención esta decisión del presidente del gobierno lo que va lo que se va a tratar uy los móviles el sonido de los móviles en platón pues sí Antonio Parejo es nuevo aquí con nosotros no sabes que pasa es que estaba bastante preocupada con el tema de la dimisión sí entonces no yo decía que este que este momento le va a dar más munición a la oposición que no va a cesar porque no va a haber ningún cambio de de estrategia en la oposición ha visto que esto le ha dado resultado que parece ser que por una vez lo tuvo lo ha tenido entre las cuerdas se ha escapado y y que volverá por el por la misma por la misma senda yo creo que la oposición ahora va a ser bastante más dura de lo que ha sido antes y para nada para nada eso se hará se tendrá que hacer porque es necesario hacerlo que los partidos políticos se comprometan a un modelo de hacer política una ética para hacer política que no tenga nada que ver con con nada de entrar en buscar los problemas que puedan tener los familiares para ponerlo encima de la mesa y desacreditar al contrario eso no son formas de hacer política la política se hace cuando de manera constructiva cuando las ideas de uno imperan sobre la del otro porque son mejores pero no porque se intente descalificar al opositor a través de trapos sucios y demás ahora continuamos hablando nos pide paso Alicia Urbano estamos en una semana en la que bueno pues es justo en la mitad justo en el evocador tenemos un día festivo el primero de mayo que pues es utilizada por muchas personas para hacer puente bien antes este lunes y martes unido al fin de semana o bien después además teniendo en cuenta que el día 3 es el día de los funcionarios Alicia Urbano muy buenas se están yendo los ceutis de puente y qué destinos eligen esos que sí salen de la ciudad para disfrutar de unos días de descanso pues para conocer esos datos Susana no hemos venido hasta una de nuestras agencias de referencia hasta Viajes Trujillo para conocer si los ceutis han decidido cogerse ese puente por delante por detrás o como lo han hecho para eso estamos con Javier Duarte con el agente de Viajes muy buenos días Javier buenos días qué pasa Lidia los ceutis se van o no se van sí sí se suelen ir normalmente habitualmente ya se suelen ir todos los fines de semana así que es verdad que ahora con el motivo del puente del 1 de mayo y luego también con el funcionario y todo eso pues hombre se ha notado se ha incrementado un poquito más el tema de los billetes de barco sobre todo algunos con estancias en Serranía otros en la costa y otros pues ya que tienen casas fuera o sea que se ha incrementado por delante o por detrás no más bien a partir desde el día 1 desde el propio día 1 hasta el 5 de mayo que entiendo que bueno el día de la madre pues lo querrán pasar aquí más o menos con la familia o con los provenitores aquellos que han cogido con traslado o sea el traslado más la estancia donde suelen tirar has dicho Serranía y Costa pero bueno ¿qué sitios concretos? Todavía no estamos en una época así muy de playa pero sí que es verdad que por precio y eso muchas veces la Costa siempre ahora mismo en esta época pues nos puede ofrecer un mejor precio pero sí que es verdad que también se incrementa mucho lo que son las estancias de fines de semana sobre todo lo que es la Serranía este vez se ha incrementado en dos o tres días en rondas toda esa parte de por ahí más o menos o sea que los Ceutis tiran para esa zona ya el siguiente puente será San Antonio creo que es si no me equivoco supongo que ya es destino de más calor ¿no? Sí, bueno ya de momento queda aquí tampoco se apuesta tanto en Ceuta con un previsible puente así como San Antonio que es cortito porque esta vez creo que pilla en jueves o algo así entonces claro ahí habiendo un viernes que habrá colegio supongamente tampoco habrá mucha no se extenderá mucho lo que es la sanidad nada más que las habituales de fines de semana y eso pero bueno esperemos que sí que se mueva porque Javi ahora las islas el extranjero no se mueve mucho bueno para estas fechas así suele ser raro no te digo que no haya alguno o dos casos pero no son tampoco concluyentes en ese sentido sí que se está haciendo mucha previsión en vista al verano ya todo eso lo que son islas ya destinos más vacacionales incluso este año se nos está dando mucho lo que es República Dominicana Punta Cana todo eso se están apostando mucho otra vez que es un destino que había caído un poco y ahora otra vez está saliendo a flote ¿es un buen momento para reservar ahora para el verano? sí sí es un buen momento de hecho la gente lo hace así de hecho fíjate hay cruceros que están sacados desde noviembre del año pasado ya para viajar este año igualmente en temas ya internacionales como Estados Unidos contra más tiempo lo saqué muchas muchas más ventajas en cuanto a lo que son precios en plazas de vuelos de hoteles y todo pues nada en cuanto vayamos avanzando en la temporada seguiremos seguiremos viniendo a veros para consultaros sobre destinos nada aquí estamos para haceros y consultaros bueno y deciros todo lo que sea del momento vamos muchísimas gracias Javier pues Susana los Ceutíes salen parece que han preferido a partir del miércoles día 1 jueves y viernes y sobre todo ya nos indican Serranía y Costa todos cercanos y a la mano que otros destinos ya quedan para el verano muchísimas gracias Alicia ¿tú tienes previsto irte? no tengo eventos familiares nos toca quedarnos aquí bueno pues eso también es agradable de disfrutar unos eventos con la familia muchas gracias seguimos en conexión y nosotros ya vamos a ir cerrando esta tertulia de hoy con las conclusiones sobre bueno la decisión de quedarse de Pedro Sánchez de continuar en el cargo tras estos días cinco días de reflexión sobre si merece la pena o no bueno pues continuar como presidente del gobierno finalmente ha decidido que sí conclusiones José Antonio ¿crees que el miércoles ya tenía decidido esto o realmente lo ha estado pensando no lo sé no estoy en la piel de Pedro Sánchez imposible saberlo lo que sí creo que esto nos va a ayudar en absoluto a dar un cambio de rumbo al fango en la política española creo que al revés que la reacción por parte de la oposición va a ser todavía más dura van a redoblar sus esfuerzos para atacar por tierra, mar y aire como él mismo decía en la carta al presidente del gobierno que al fin y al cabo también es la labor de la oposición que para eso está evidentemente y creo que sí le ha servido de algo quizá para tensar a la heterogénea coalición de gobierno que le sostiene ya veremos qué pasa con Jung a partir de las elecciones catalanas me da la impresión que este giro táctico si lo era o esta decisión no va a aportar nada a la vida pública española conclusiones pues un paréntesis en la vida política española de unos días y todo sigue igual como la canción de Julio Iglesias todo sigue igual paréntesis y todo sigue igual ¿borró mi cuenta nueva? no en fin esto quiera que no siempre va quedando algo y durante un tiempo ha tenido todo el país especulando en una expectativa que daba para todos los gustos y y al final bueno pues parece ser que viene reforzado el presidente viene a decir que la que en la política no todo vale y que está dispuesto a de alguna manera a combatir este modo de hacer política actual de aquí en adelante esa es una conclusión que yo saco y no no sé que se puede hacer en torno a eso porque hay valores que son intocables como la libertad de expresión y y el resto está en el código en el código civil ¿no? y en el código penal ahí las cosas están bastante claras ¿no? Soni conclusión conclusión bueno pues yo creo que el tiempo nos dirá exactamente cuál era la finalidad de esta estrategia porque yo creo que efectivamente es una estrategia que quería hacer un paréntesis para ver exactamente y quizás valorar un poco todavía la confianza o hasta qué punto llegaba se ha puesto además del lado de los buenos como él siempre dice de que efectivamente trabaja por la convivencia por el desarrollo de este país bueno pues esperemos que que siga haciéndolo así y y la perspectiva del tiempo nos dirá exactamente cuáles son las razones de este de este paréntesis bueno pues aquí estaremos para contarlo José Antonio Larco muchísimas gracias Antonio Gil Soni Basdé muchísimas gracias un placer como siempre y continuaremos pendientes y sobre todo también de las reacciones a esta decisión nos vamos ahora a la cámara de comercio allí bueno pues se acaba de presentar a Naviazán un cupón un cupón de la 11 que está dedicado a la tapa de Ceuta una tapa de Ceuta bueno pues muy popular buenos días cuéntanos ya te vemos ahí al lado del cupón no ha habido ninguna duda en qué tapa había que elegir para esta serie monográfica titulada el cupón se va de tapas los corazones de pollo una decisión adoptada por 11 en colaboración con la cámara de comercio aquí en la sede de la cámara se ha presentado este cupón que ya está a la venta el sorteo será el sábado y en juego están pues esos 300.000 euros a las 5 cifras y serie más un sueldo durante 20 años consecutivos de 5.000 euros mensuales esta es la imagen de esta presentación en la que han participado el director de la 11 aquí en Ceuta Asman Abdalai quien ha comentado que el propósito es poner en valor el trabajo de hostelería y poner también negro sobre blanco pues uno de los reclamos de Ceuta para las visitas como es la gastronomía por su parte tanto la directora general de servicios sociales Adela Nieto como el presidente de la cámara de comercio Karim Bulaix han agradecido a la 11 bueno pues este detalle esta deferencia para con Ceuta además de su trabajo en beneficio de las personas que tienen algún tipo de discapacidad no es la primera vez un detalle de estas características de 11 con Ceuta antes han sido el salón del trono del palacio de la asamblea los alazones el edificio de los dragones el parque marítimo incluso la mochila las playas de la ribera y el chorrillo y esta vez ha tocado decimos a los corazones de pollo en esa serie el cupón se va de tapas llega a Ceuta el sábado pues con esta con esta imagen estampada en esos cupones pues muy bien el sábado también buen día para comer o bueno o cualquier otro esos corazones de pollo muchísimas gracias Ana y si compras un cupón que tengas mucha suerte 11 y 34 vamos a cambiar de tercio pendientes como decimos de las reacciones a la decisión de quedarse del presidente del gobierno de Pedro Sánchez vamos ahora a poner un toque musical y un toque también de apoyo que necesita nuestra querida artista nuestra Evel que ha sido preseleccionada entre los 10 semifinalistas para participar en el Fulanita Fest que es el primer festival musical LGTBI femenino de Europa que se va a celebrar el próximo 25 de mayo en Fuengirola y que contará con artistas sobre las tablas como Amaral como Belén Aguilera La Día Rusa o Samurai así que saludamos ya a nuestra querida Evel muy buenas buenos días antes de nada felicidades gracias ¿qué supone para ti estar en esa preselección de semifinalistas 10 mujeres 10 chicas 10 artistas emergentes de cara a poder llegar a participar y a actuar en el Fulanita Fest bueno yo ya me siento ganadora porque no contaba con esto aunque la habíamos puesto muchísima ilusión y sabíamos que la canción era buena que la propuesta era buena pero hasta que no recibes ese correo de que eres preseleccionada pues no te lo comienzas a creer para mí pues ya empieza a ser un sueño el transcurso de un sueño que se va cumpliendo y es que estoy súper feliz de verdad para mí ya te digo es es un es un empieza como el reconocimiento que realmente necesitaba porque es verdad que yo me siento muy querida como artista ¿no? en mi tierra pero yo necesito cruzar el charco y sentirme también reconocida fuera de mi tierra mira es que tenemos es que este es el cártel porque bueno son cuatro días de festival el día grande es el 25 con la actuación de Amaral Belén Aguilera la día rusa Samurai contamos enseguida qué ocurre y quién estaría ahí el año que viene si lograras ganar pero antes quería preguntarte ¿qué es que enseñemos a la gente que nos está viendo el tema? sí todo es una trampa todo es una trampa ¿por qué? mira este tema primero quiero saludar a Carlos Galet él es el compositor de esta canción de la música de la música la letra es un poco de los dos y bueno esta canción este disco en sí el próximo de Electrónica tiene mucho mensaje es un disco con mucho mensaje y esta canción fue la primera que compusimos hace ya casi dos años incluso un poquito antes ya cuando terminaba pandemia y era un poco para concienciar de que hay un mundo nuevo de que no todo lo que vemos es lo que es de que hay que pensar un poco más allá hay que indagar un poco investigar un poco más sobre las cosas utilizar más el sentido de nuestra intuición y al fin y al cabo es un poco ese es el mensaje que todo todo al final es una trampa nada es lo que parece y sobre todo en el mundo artístico más todavía bueno pues esperemos que en este concurso no haya trampa y que llegues primero a la final y luego todavía se pueda incluso ganar así suena La trampa con Evel Estoy aquí pensando en cada imagen que recrea al universo frente a mí y aún así vislumbro la frontera donde mi mente donde mi mente no llega a veces cierto pero nada lo es lo que ves lo que tocas todo es mentira nos engañan las estampas las luces la magia todo es una trampa a veces cierto pero nada lo es lo que ves lo que tocas todo es mentira nos engañan las estampas las luces la magia todo es una trampa una trampa qué alegría qué movimiento sí es un movimiento muy bueno bueno el vídeo es una locura el vídeo es que a mí me parece simpaticísimo yo nunca había hecho algo así tan cómico pero como tengo unas amigas que son la caña tengo a la que se ha encargado la producción del vídeo que es Mari Sweet Chill que además es DJ y además es creadora de contenido digital y maneja muy bien las redes sociales y ha sido como el artífice mi amiga Sara Biluel o sea todo esto es en una parte que tienen en construcción que hemos utilizado un poco la verdad es que todo es una trampa hemos querido también hacer un poco apología de eso de lo que son para mí el traje de flamenca no es un disfraz un traje de flamenca pero en este caso cuando ya lo pones de la forma en la que hemos hecho sí lo hemos transformado un poco al lado cómico y bueno ha salido esta locura bueno esta locura que acaba de empezar porque tenemos tiempo para votar ¿hasta cuándo? hasta el viernes ¿cómo se puede votar para apoyar a Evel a quedar entre las tres artistas finalistas de las diez que están en semifinal? pues mira vamos a entrar en la página web del Fulanita Fest no sé si podemos entrar nosotros en el control y ahí hay que buscar Evel ¿no? sí exacto nos metemos en la página del Fulanita sobre todo ponemos segunda muestra porque ya sería la segunda muestra de artistas Fulanita Fest 2024 porque os vais a encontrar también dentro de la página los años anteriores y luego bueno aquí en muestra de artistas un poco más abajo estas son las artistas confirmadas sí esas son las cabezas de cartel más abajo este es el del año pasado del anterior sí yo es que siempre a ver la forma en la que estoy mirando los enlaces también a mi gente es siempre pongo segunda muestra de artistas Fulanita Fest entonces me sale como un poco como directamente ¿no? y luego pues estoy en cuarta posición estoy en cuarta posición aparece mi vídeo y aparece vota por Evel ¿no? sí y bueno y esa es la forma también más efectiva a través de Google aquí está aquí está sí vota por tu artista favorito exacto aquí bueno pues está en las 10 y ahí estoy con adrenalina en vota por Evel y bueno nada más que teníamos que pulsar el botoncito a ver poner el correo electrónico sí y ya está poniendo correo electrónico y verificándolo punto y ya estamos como votados solamente se puede una vez por persona o por correo exacto por correo electrónico pero si tenéis 10 correos utilizad los 10 correos y votadme con 10 ¿cuántos votos tienes ahora? no lo sé no puedo recontarlo me encantaría pero no puedo sabes que vas en cuarta posición no sé que me han puesto como vídeo la cuarta pero no en cuarta posición sino que al azar han puesto los vídeos y para para poder explicarle mejor a mi gente para que me reconozca pues siempre digo oye que estoy la cuarta pero que no es al azar simplemente vale 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 no es que esté en la cuarta el viernes me enteraré me encantaría poder meterme todos los días a ver me consta de que me consta de que me ha votado mucha gente o sea me siento de verdad vuelvo a repetirlo yo me siento muy querida y me siento muy arropada y al final mi fan mi público mis amigos mi gente me apoya ¿no? y lo siento además me ha mandado todo el mundo captura de pantalla para que no es que te he votado que te mando captura de pantalla que te he votado y la verdad que estoy muy contenta yo lo que me gustaría realmente es porque claro sabes que pasa Susana que hemos tenido no un problema sino cual es inconveniente en las bases cuando la recibí que tengo que decir que lo recibía a través de una amiga de María que es guitarrista aquí de Ceuta ponía que el certamen era para para gente de Andalucía entonces yo en una carta de presentación que le envié a ellos les puse por favor acogerme como andaluza en adopción porque o sea no me dejéis fuera porque soy de Ceuta y les puse un poco eso que me tuvieran en cuenta y para mí sería un orgullo que ellos el viernes cuando abrieran su recuento dijeran madre mía la de Ceuta la que ha liado pues la verdad es que me gustaría porque ya no solamente yo sino sería Ceuta verían todo el apoyo que tienen aquí estamos viendo imágenes del Fulanita Fest en otras ediciones ¿qué significaría para ti participar? para mí sería un sueño porque imagínate que llevo toda la vida haciendo música pero yo nunca me he subido a un escenario de esas dimensiones y nunca he tocado para 7000 personas y nunca he tocado mi música para 7000 personas o sea para mí esto sería lo que llevo esperando toda mi vida os lo digo desde la humildad con toda el alma yo quiero estar aquí porque porque necesito este salto aunque no voy a tirar la toalla nunca pero creo que es el momento y que lo tengo en las manos pasos vamos a empezar a votar todos yo ya he votado tengo algún otro correo electrónico que también voy a utilizar para seguir votando en el caso de que quedes entre las tres artistas más votadas ¿cuál sería el siguiente paso? a ver si quedo entre las tres artistas más votadas ya ya ahí sí que obtenemos un premio actuaríamos el día 23 ya en la final que nos vería el jurado y creo que también parte del público y la finalista tocará será la única que se subirá el día 25 y compartirá escenario con Amaral que yo bueno para mí es que es un referente yo en mi adolescencia la he pasado con ella me sé casi toda su discografía imagínate lo que significaría para mí con la Día Rusa con Samurai con Belén Aguilera que son gente que está ahora mismo emergente entonces la finalista tocaría el día 25 y aparte tocaría la semana del orgullo de Madrid el 1 de julio en uno de los escenarios principales o sea para mí ya sería o sea si me si me planto ahí pues indiscutiblemente sé que en mi carrera daría un vuelco el vuelco que necesito el vuelco que creo que creo que he ido construyendo todos estos años pues todo el mundo a buscar en la página del Fulanita Fest en las votaciones de las artistas que están ahora mismo en semifinales y buscar Evel para ayudarla a conseguir este objetivo este sueño antes de despedirte ¿cómo va el disco Gallos de Ciudad? el disco va fenomenal todavía me falta esto para poder seguir publicitándome seguir presentándolo y todo este año va a ser entero de promoción y bueno y también lo más importante es el disco que tengo con la ciudad pendiente de jazz y bueno y estas canciones que he sacado para el disco tenemos muchas cosas ¿Level One? ¿Level One? ¿Para cuándo level One? Yo creo que level One va a ser para finales de año yo creo que level One va a ser para finales de año teníamos pensamiento sacarlo este verano pero vamos a sacar antes el de la ciudad porque ya lo tenemos casi hecho que es de jazz así que yo creo que este año el año pasado saqué un disco y creo que este año sacamos dos así que es muy bien Más el de poesía ¿no? Sí Que va a ser en plan jazz Sí Bueno pues esperemos que tengas muchísima suerte Muchas gracias Tienes muchos conciertos ya agendados Sí Tengo Tanger Tengo Tetuán Festival Internacional Toco este fin de semana en Trocadero en Málaga en el restaurante Antonio Banderas que eso para mí también es muy importante la verdad que muchas cosas tengo un festivalito también pequeño en Torremolinos Algeciras la Feria Algeciras Muy bien Aquí en Ceuta ¿Tienes alguna invitación? Aquí en Ceuta os invito a que me llaméis por favor porque yo quiero trabajar en mi tierra y sobre todo hacer algo hacer algo grande ¿no? Ahora llega la feria y tal de momento no hemos cerrado nada también porque estamos cerrando agenda afuera pero mi ciudad va por delante siempre Esperemos que a esa agenda de conciertos se una 25 de mayo Fungirola Ojalá y podamos ver a Evel disfrutar al lado de artistas como La Día Rusa o Amaral Sí Mucha suerte Muchas gracias Votar todos a Evel en la página de Fulanita Fest y nos vemos muy pronto cuando nos envíes vídeos He traído una cosa para ti Ay Es que no podía faltar Muchas gracias Las gafas de Evel Claro Las gafas de Evel que seguramente se ve la vida de otro color Pues sí O por lo menos con otro sonido ¿no? Se escucha de otra manera Genial Mira, me queda muy bien con el look que llevo hoy Vamos a juego A ti te queda también Muchas gracias Gracias Y mucha suerte Muchas gracias Raúl Llamas Buenos días Cuéntanos, avanzanos las noticias de este lunes 29 de abril que viene marcado por esa continuidad del presidente del gobierno Pedro Sánchez Buenos días Susana Pues sí, evidentemente esa noticia lo ha eclipsado todo Llevábamos cinco días esperando a ver para dónde se inclinaba la balanza si para seguir o para dimitir y finalmente el presidente en una comparecencia que hemos ofrecido en directo a las 11 de la mañana ha dicho que sigue ha dicho textualmente he decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia el señor Pedro Sánchez ha dicho que asume el compromiso de trabajar sin descanso con firmeza y con generosidad por la regeneración pendiente de la democracia ha dicho que no es un punto y seguido que es un punto y aparte y ha dicho que solo hay una manera de revertir la situación que estamos atravesando en la actualidad y es que la mayoría social como ha dicho que se ha movilizado en estos días se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común poniendo freno a la política de vergüenza que llevamos mucho tiempo sufriendo eso ha dicho el presidente del gobierno que como le decimos va a continuar en su cargo continuamos hablando del partido socialista y es que esta mañana hemos conocido la composición de la gestora recordamos que Juan Gutiérrez se dimitía como secretario general del PSOE el pasado 12 de abril pues bien esta mañana han dado a conocer ya por fin la composición de la gestora que va a estar presidida por Melchor León y cuyos vocales van a ser Iqma Mohamed Gonzalo Sanz Sebastián Guerrero Samyad del Cader José Simón y Sumaya Ahmed y ya para terminar Susana recordar que está habiendo pleno en la asamblea pleno ordinario correspondiente a este mes se ha aprobado en su fase inicial la ordenanza reguladora del sector del taxi con el apoyo del PP y PSOE y la abstención de Mdicet Ceutallá y Vox se mantiene todavía ese requisito de que no se puede contar con antecedentes penales para ejercer en el sector un requisito que los partidos Mdicet y Ceutallá quieren quitar y por ello van a presentar alegaciones Susana Pues muchísimas gracias Raúl estaremos pendientes de ese primer avance informativo a las 2 de la tarde a partir de las 8 y media toda la información de la jornada ya resumida en esa segunda edición mientras tanto toda la información a golpe de clic en rtvc.es por cierto no me has comentado como ha quedado el Málaga igual que el Ceuta el Ceuta ha perdido 1-0 pero bueno tiene 4 finales por delante y seguramente que va a conseguir el objetivo tiene 2 puntos sobre el Murcia 3 sobre el Antequera y 4 ya sobre el Recre Sí, yo creo que ya no se le escapa ni al Ceuta ni al Málaga espero, espero Muchas gracias Raúl enhorabuena por el Unicaja también es verdad Eso, que fue campeón de la Champions Gracias Adiós 11 de la mañana 50 minutos y como me veis estoy muy bien acompañada así que también les damos las gracias a los alumnos del cuarto A del cuarto de la ESO la clase A del Instituto de Educación Secundaria Vila que están de visita en estas instalaciones que están de visita en Radio y Televisión Ceuta hayan querido venir a despedir el programa con nosotros esperemos que les gusten ¿Las instalaciones os está gustando lo que estáis viendo? Sí ¿Verdad? ¿Cuántos de vosotros participasteis ayer en la Carrera de la Mujer? Uy, ninguno Bueno, pues no pasa nada porque lo vais a ver ahora la Carrera de la Mujer que ha teñido de nuevo de rosa las calles la marea rosa ha vuelto a llenar Ceuta a teñir a darle colorido rosa y solidario a esa lucha contra el cáncer esa investigación para la lucha contra el cáncer y en esta decimonovena edición no pudo ser a principios de marzo como estaba previsto por las condiciones meteorológicas y se celebraba ayer con gran afluencia de gente nos vamos a despedir con estas imágenes de esta prueba que se celebraba este domingo pero les voy a pedir a nuestros visitantes a nuestros amigos que nos ayuden a despedir como siempre dándoles las gracias por acompañarnos y recordándoles que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros a eso de las 10 así que me ayudáis a despedir a decirle hasta mañana a la gente pues nada hasta mañana muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!